...volver al pueblo significa en muchos casos... ...cambiar radicalmente de vida... ...pero si la ciudad ya no es lo que era... ...realmente no existe mejor opción... ...maletas listas y preparadas para arrancar... ...en el medio rural. Yo soy de Cámara, yo soy de Pueblo... ...y mira que ven, yo venía de asfalto... ...yo soy de Valladolid, del centro de la calle Santuario... ...que si has visto el programa los lunes de Me Vuelvo al Pueblo... ...nosotros tenemos aquí un monte en Quintanilla... ...que es muy nuestro, es muy de Quintanilla... ...que se llama el Monte de las Tres Matas... ...y de aquí sale el canal del Duero... ...que sirve de aguas a Valladolid... ...Quintanilla es un, para mí es un pueblo especial... ...me da gusto, bebe, para esquinas de los hombres... ...me encanta, me encanta... ...ahora mismo soy de Pueblo, como las amapolas... ...ya sabes morena que te quiero yo... ...el patinete de toda la vida... ...pero de unas dimensiones más largas... ...cuando luego te dicen, ay es que allí no te aburres... ...pues no, no me aburro... ...he vivido en Valladolid muchos años... ...y luego en Gerona también... ...la gente que vive en la capital... ...y no ha vivido en un pueblo no sabe lo que es un pueblo... ...como me gusta surfear en el mar... ...pues bueno aquí en Castilla, en el canal... ...no es el sitio más apropiado y había que ponerle ruedas... ...¿y cuántas barras vendes todos los días? ...aquí, mira, tres... ...un pueblo tranquilo... ...en el pueblo de su padre en Quintanilla de Onésimo... ...Rubén ha encontrado un lugar donde desarrollarse profesionalmente... ...su pasión por el vino le ha llevado a crear su propia empresa... ...hola, soy Rubén Iglesias... ...tengo 41 años... ...y llevo 14 años viviendo en Quintanilla de Onésimo... ...soy de Valladolid, estudié Ingeniería Agrícola... ...y luego un Máster de Enología... ...comencé mi andadura profesional en Valladolid... ...en una empresa de carpintería de madera... ...y también en la empresa familiar de transportes, transportes iglesias... ...pero a mí siempre me ha gustado el medio rural... ...por eso he montado mi bodega... ...vega de yuso. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde va usted? A casa, con la leña, con la calefacción... ¿Cuántos años tiene? 79. ¿Y cómo se llama? Me llamo Ebencio. Y no para, ¿eh? No, no hay que parar, las ruedas luego fallan. Para a fondo, rasando en izquierda, rápido, corta ras. Rubén, en Quintanilla de Onésimo. En Quintanilla de Onésimo. ¿Qué haces por aquí? Cuéntanos. Pues ya lo ves, hace muchos años me aburrí de estar en la ciudad... ...bueno, tuve la suerte de conocer a mi mujer que era de Quintanilla... ...y bueno, me casé y me vine a vivir al pueblo. ¿Y te viniste a montar un gran negocio? Bueno, un negocio muy bonito, fundamentalmente muy bonito. Vega de yuso. Vega de yuso. ¿Os explico por qué? A ver, cuéntame, ¿por qué ese nombre? Vega porque estamos en una vega. Esto es como una vega, ¿no? Y yuso porque hace muchísimos años se llamaba Quintanilla de... ...en vez de Onésimo, Quintanilla Abajo... ...y anteriormente se llamaba Quintanilla de yuso. Yuso es como abajo en castellano antiguo. Sería como Quintanilla de yuso, pues hemos puesto Vega de yuso. ¿Y llegaste aquí hace cuánto tiempo? Pues en el 2001 me casé y me vine a vivir a Quintanilla. Yo en verano venía a veranear, mi padre es de aquí, de Quintanilla. Y bueno, me gustaba el pueblo. Quintanilla es un, para mí es un pueblo especial. Tiene paisajes, tiene viñas, tiene río... Lo tenemos todo en Quintanilla. Todo y todo. ¡Me ha rompido, me ha rompido! ¡Buenos días, señora! Buenos días, digo, me voy antes de que me pille la cámara. Y ya la hemos pillado, ¿dónde va con tanta prisa? A comprar. ¿Tiene que comprar muchas cosas o no? Pues hombre, lo suficiente para el día. Tiene ahí a las vecinas, ¿eh? Mírale qué gracioso. Que no se esperaba usted que hoy la pillásemos aquí en su pueblo, ¿verdad? Es que lo he hecho adrede. Encantada de saludaros. Igualmente, adiós, hasta luego. ¡Ay, qué susto! ¡Iba yo por sus vecinas! Que hemos cogido a Juan y... Vengan aquí, que estamos haciendo un programa de televisión que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Ay, mira, hemos dicho nosotros que sería eso. Juani, que he estado aquí con ustedes, ¿se ha marchado? Es que ha dicho, viene desde que me marcho. ¡Claro! Claro, claro. Sí, es lo mejor al pueblo, pues para que nos vean. Estamos con el pueblo, hija. ¿Son de aquí ustedes? Yo ya llevo 46 años, o sea que como si fuera de aquí. Yo he venido de Vivaldo. ¿Y usted? Está más lejos. Yo de aquí, de Pueblo. ¿Usted es de aquí, de Quintanilla? Pues qué color más bonito hay aquí en Quintanilla. ¿Ves? Mira, yo soy de República Dominicana, pero vivo en mi pueblo. Ah, bueno, y ya como que si Quintanilla también fuese su pueblo, ¿verdad? Es de mi pueblo. ¿Y por qué llegó aquí también usted? Por amores. Por mis amores. A ver, pero está usted muy enamorada. Hombre, pues sí está. Hasta las trancas. Hasta las trancas, ¿a que sí? ¿Y qué me decía? ¿Que vivir en el pueblo? Es lo más bonito que hay. ¿Le gustó mucho Quintanilla? Sí, sí, me gusta mucho mi pueblo. Qué sana es la vida rural, ¿verdad? La ribera de erduero, fíjate tú. Claro que sí. Y mira tú con él y el vino que tenemos. Y luego el médico no lo quita, tiene que narices. ¡Viva el vino! Yo trabajaba en Valladolid, en una empresa de una industria de carpintería de madera, y no estaba contento. Estuve muchos años estudiando en la Santa Espina, estudié formación profesional agrícola, y ya un poco el vínculo al campo ya lo empecé a tener. Luego me fui a Palencia a estudiar ingeniería agrícola, luego hice más tecnología, y ya vino todo rodado. Yo soy de campo, yo soy de pueblo, y mira que venía, yo venía de asfalto, o sea, yo soy de Valladolid, del centro de la calle Santuario, pero ahora mismo soy de pueblo como en la Samapola. Y bien orgulloso, ¿verdad? Estoy encantado. Y ahora ya después de más de 10 años, ¿cómo ves todo esto? Bueno, lo veo bien, lo veo bien y además muy ilusionado, porque además se va ampliando, se va creciendo. También deciros que los comienzos fueron duros, cuando tú emprendes un negocio, cualquier negocio que emprendas es muy duro, ¿no? Porque además en un sector como el sector del vino tienes que hacer inversiones fuertes, y luego lo más duro es el hacerte una cartera de clientes. Hola, caballero. Mira, mira. ¿Cómo se llama usted? Cebolla me llamo. Me llamo José, pero me llaman Cebolla. Cebolla. ¿Y por qué? El apodo. El apodo. Como hay de todo, cojoncillos, hay de todo. También hay uno que se llama cojoncillos. Sí, hombre. Mira, de allí hasta allá, esto es el zoológico, el barrio del zoológico. Hay leones, hay raposos, hay cuculillos. Hay periquines, hay de todo, hijo, de todo. Y yo el apodo de la tatarabuela de mi marido, periquina. Llego al bar y me dicen cebolla, 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 me lloran los ojos. El otro día le digo, tanto que te lloran los ojos, le digo, mira. Ay, pero que sí me vuelva. Eso no se dice. Ay, qué maleducado. No digas eso que dirán que qué maleducado los de este pueblo. Vale, hasta luego. Adiós, cebolla. Cuando nos veamos me dice cebolla. Yo soy de la cebolla. Yo soy de la cebolla. Yo soy de la cebolla de mi casa, cuerro. Que le cambiamos el apodo en un momentino aquí en el pueblo, ¿eh? Anda, que si le ponemos ahora el cuerro. El cuerro. Tenían que haber llegado cuando estamos en nuestra salsa, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra sala de elaboración o zona de elaboración. Como veis, pues bueno, son todo depósitos de acero inoxidable, que es donde traemos la uva cuando llega el momento de la vendimia. Porque lo que se trata es elaborar en estos depósitos, que son depósitos con control de temperatura, para que esas fermentaciones tengan un control perfecto, ¿no? Bueno, deciros también que nosotros cuando vendimiamos, todo lo vendimiamos en cajas para que la uva venga lo mejor. Y vamos también separando en función del tipo de viñedo que tenemos. Tenemos viñedos más jóvenes o viñedos más viejos. Pues lo vamos separando en diferentes depósitos porque vamos a hacer diferentes vinos. Y estos depósitos, por lo que veo, han ido aumentando poquito a poco, ¿no?, a lo largo de estos años. Sí, sí. Empezamos con tres depósitos, unas veintitantos mil kilos, que se transforman en veintitantas mil botellas. Y bueno, poco a poco, pues hemos ido metiendo más depósitos y ahora mismo, pues eso, estamos en torno a una producción de unas cien mil botellas aproximadamente, que sometemos unos cien mil kilos. ¡Juani! ¿Verdad que, Juani, ahora se suelta esta? ¡Va a irme algo! Si nos ves por los disfraces, a ver, a ver, a ver. Te puedes hacer una idea de lo que son, botella. Pero aguarda que tenemos por aquí, ahí vamos de farolas. ¡Qué originalidad! Aquí de pan. Todos los panes que hacen aquí. ¡Mira, también! Carretes de hilo. Aquí estamos de la fregona y el cubo. De fregona y de cubo. De gordas. Aquí estamos de gordas. ¡Gordas, gordas! Aquí estamos de cunas. ¡Gordas, gordas, gordas! ¡Gordas, gordas, gordas! ¡Gordas, gordas, gordas, gordas! ¡Gordas, gordas, 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 gordas! ¡Pues hoy estamos aquí! ¡Venga, pues sois unos artistas! ¡Unos artistas! Esta por todos los campos, por todos los... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Mira, y este también! ¡Qué majo que... Un coche como los ministros. ¿Cómo se llama usted? Máximo. Máximo. ¿Y es su programa favorito este o qué? El que más me gusta. Lo que pasa es que repetís muchas cosas. ¡Ay, es que no nos da tiempo a todo! ¿Que repetís muchas cosas? ¡Claro! Que me tengo que ir a comprar porque lo que la mujer me... Pero nada, hoy Marita le va a perdonar porque está justificado hoy que es por una buena causa. Sí, sí, ¿qué bien lo llevas? ¡Qué bien lo llevas! ¡Qué bien lo llevas! Todos los lunes desde que... Desde para la mañana pronto, yo te digo... A mí si llegan las 10 para ver el vuelvo al pueblo. Porque me da gusto verles. Por las esquinas de los hombres. El otro, ¡eh, eh! ¡Me he montado! Así la ha pasado a Leo, ¿eh? Tenemos unas pintas que es lo que dicen todas las veces que la dicen a ella. Y me voy a quitar el chisme. Pues cada uno sabe cómo es. Yo no me he quitado nada. Pues ya está. Pero sí es hermosísima, sí. Y ya con la pintura en la braga. ¡Claro! Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? ¿Qué dices? Van por los pueblos en piedad a la una. No, no me meto, me meto. Pues salte afuera y cuéntale lo que tengas que contar, hombre. Ahora, a mí los que más me gustan son esos que tienen 80 y algún año, que te echan cada pilopito. A mí también me gustan mucho. No, son encantadores hoy en el pueblo. A ver si me vas a poner todo este lado colorado. Que a ver, ¿usted qué hace en este pueblo? Dormir y callar. Cuando era joven me gasté todo lo que no tenía que gastar. ¿Y fue mucho? ¡Guau, muchísimo, eterno! Coño que sale a la tele el lunes, ¿no? Hoy no. Mañana. Mañana. ¿De todos, eh? Todos, todos, todos. No he pierdo ninguno, ninguno, ninguno. Porque es el que más me gusta, es el más entretenido. Es el más entretenido que en la televisión te lo llevo de verdad. Los lunes, los lunes. Los lunes. Como le estaba diciendo este, ¿dije mañana o de hoy? No, no, es que le preguntan a algunas personas. Las que le están cogiendo y me dicen. ¿Y esto cómo sale? Y, 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 y. ¡Mañana! ¡Ay, no! ¡Mañana! Bueno, pues aquí estamos. Esta es nuestra sala de barricas. Bueno, sala de barricas y botellero, ¿no? Estamos ampliando y lo suyo es mandar las barricas a la nave nueva porque esto se nos ha quedado pequeño. ¿Cuántas barricas habrá aquí? Pues aquí tenemos en torno a unas 250 barricas. ¿Y con qué clase de vino? Bueno, deciros también que nosotros en función del tipo de vino que elaboramos, trabajamos con diferentes maderas o diferentes años de la barrica. Porque nosotros, aquí se trabaja fundamentalmente roble americano y roble francés. Barricas nuevas a barricas hasta de 4 o 5 años máximo. Y luego también jugamos con diferentes tonlerías. Tonlerías que nos dan matices diferentes a los vinos. Y luego también diferentes tostados. Lo bueno de esto del vino es que jugamos con muchas variables. Entonces, al final, cada uno tiene su propia personalidad en los vinos, ¿no? El clima que tenemos, el suelo que tenemos, es fantástico. Se le hincapié en eso que estamos en una zona privilegiada para la variedad Tempranillo. ¡Hola! ¡Hola, hola! Nos vemos de aquí, guapa. ¡Ay, ¿de dónde son ustedes? De Villabacarín. ¿Y qué hacen por aquí? Pues donde mi suegra, que está en la residencia Salmillán. ¿Qué está comiendo? Que la veo y una boca ahí. ¡Ay, qué rico! Por de todo, porque tengo hambre. Desde las 7 más de la mañana que estoy levantada, ya ves. La estáis cogiendo para Castilla y León, ¿verdad? Sí. ¿Le gusta la idea o no? Me gusta la idea porque lo veo todos los lunes. ¡Puede pisa la verdad! Saca a la abuela grabando eso. Que canta muy bien, grábala. Ya sabes que sí, ya sabes que no, ya sabes, morena, que te quiero yo. ¡Pero bueno! ¿Pero cómo se sabe usted de esa canción? Y una fotita y nada más. Y vámonos a la cama. Que no sé por qué mientes. De pechos a la ventana, la mi morena, la resaladala. Mi morena, qué guapa estaba. ¡Ole, ole y ole! Diga que sí. ¿Cómo se llama usted, señora? Consuelo Rodríguez. ¿Y esa alegría que tiene usted? Yo soy muy alegre. Muy alegre, ¿verdad? ¿Y es su madre? Sí, mi madre se ha muerto, la pobre. Sí, bueno, pero ya la tocaba, seguro, ¿verdad? Mi madre cantaba, pero no como yo. Y ahí balance, balance, balance la nieve pura. Hay que tener mucho ojo con los frailes y los curas. Con los curas a solas nunca te quedes, porque aunque tiene faldas no son mujeres. ¿Cuántos años tiene usted? 83. ¿83? Voy a hacer 84. Pero bueno, pero a mí me encanta encontrar esta gente así en estos pueblos. No me llames Dolores, llámame Lola. No te llames Dolores, llámate Lola, que se nombre en mis labios, sabía Amapola, sabía Amapola. La otra tarde en el retiro, mi novio me pide un beso, yo le dije sinvergüenza y aquí no se hace eso. Porque vienen los de abasto, ya los dos nos llevan presos, y que oye mi voz, y que oye mi voz colombiana. El montar un negocio es muy difícil, porque realmente los primeros años son muy duros, pero luego son todos satisfacciones. O sea, para mí no es trabajar, para mí es disfrutar. Tienes momentos de que te cansas, está claro, pero esto me a gusto. Y son cinco tipos de vino. Son cinco vinos, efectivamente. Partimos de un vino más joven, que se llama Pozo de Nieve, que le dejamos sobre cuatro meses en barrica. Luego hacemos un roble, que le dejamos en torno a diez meses de barrica, que se llama Vega Antigua. Luego el Tres Matas. Bueno, comentaros también la marca de Tres Matas. ¿Por qué viene la marca de Tres Matas? Nosotros tenemos aquí un monte en Quintanilla, que es muy nuestro, muy de Quintanilla, que se llama el monte de las Tres Matas. Tres Matas, además, que son encinas centenarias. Y bueno, pues a esa marca hemos hecho el Crianza, el Tres Matas. Luego hemos hecho también el Reserva, Reserva Tres Matas. Y luego el vino de autor, el Vendimia Seleccionada, que también es un gran vino. El fútbol me gusta mucho, pero es que este lunes, digo, mira, vamos, que ya vienen los del pueblo, vamos. ¿De qué equipo es usted? Para Valdre del Madrid, soy más blanco que las palomas. Esta ciudad, esta ciudad que se ríe, si que la otra dice una cosa, saltan las carcajadas por atrás. Ella no sabe, no, no sabe más que cuando viene por el camino. Cuando viene por el camino y tú alante es como sale el único. Y si otra haría esto que tú haces ahora mismo, no sería igual. Ay, muchísimas gracias, deme dos besos. Te lo digo yo, de verdad, es que lo hace con tanta gracia, con tanta gente. Pues porque el orden es muy natural. Muy natural, muy natural. Y voy para atrás también con la vida y digo, voy para adelante. Porque es que me sacan patas, clic, clic, se van para atrás. Me gusta este pueblo, porque es mi pueblo. He vuelto al pueblo, pero hace que he vuelto al pueblo 45 años. Pero soy de aquí nacido, eh. Sí, sí, bueno, he vuelto al pueblo yo. Mi madre tuvo ocho hijos. El mejor usted. El mejor yo, sí, mis hermanos no se parecen nada a mí. Nada, para que somos de distintos padres. Mi madre ha dicho que sí, que todos, 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 todos. Que tengo que hacer cocidor. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos crees que tengo? Que es lo que te dicen cada vez que uno ha... ¿Cuántos te crees que tengo? He cumplido hace pocos días 65. Yo creí que era más cómodo. Coño, si tú tienes 70, pues más... ¡Uy, la mierda, Pati, que te cojo! Pues ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes? Yo 62. Cuando nací yo tenía una orilla, el duero. Una orilla tenía sola, la otra no está, no es su tía. Mira, Loli. Banquera, banquera. Hola, hola, guapa. ¿La banquera del pueblo? Bueno, ¿qué dices? ¿Y hoy no trabaja? Sí, claro, ¿cómo no voy a trabajar? ¿Y ahora dónde va? Pues a ver, a un cliente. ¡Ay, aquí se visita a los clientes a domicilio! Exactamente. ¡Hasta luego, banquera! Ten cuidado tú. Mira para adelante y ponte el casco. Y cuéntanos Rubén, porque hay mucha gente que reconoce esa calidad. Y muchos países. Sí, claro que sí. Hay muchos países. Mira, nosotros, gracias a Dios, nosotros llevamos trabajando en el mercado exterior desde que empecé con la bodega. O sea, yo tenía claro que en el primer año había que salir al mercado exterior a intentar vender los vinos. No eran años de crisis, pero bueno, había que salir fuera. Nosotros ahora mismo estamos exportando en torno al 60% de nuestros vinos. El 40% del mercado nacional, el 60% del mercado internacional. Y mira, en Europa estamos en Bélgica, en Holanda, estamos en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Alemania, en Dinamarca, en Polonia. Y luego estamos en Estados Unidos, en México y en China. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos la producción bastante bien posicionada, bastante repartida. Y bueno, pues en ese aspecto estamos contentos porque se ha hecho un trabajo en exportación bastante interesante. Seguimos trabajando mucho lo que es el mercado exterior. Y yo creo que es lo que nos hace un poco también el tirar para adelante. ¡Hola! ¿Qué se ha dedicado aquí en este pueblo? Yo me he dedicado a muchas cosas. Al campo. Luego estuve en los talleres italianos cuando la guerra. Pero ya después la mili, seis años. Y luego ya confitero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cómo se llama usted? Compre poco en la farmacia porque es mala señal, ¿eh? Es mala señal esto. Bueno, pero son parches que alivian. A ver, estos señores, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son ustedes? No lo sabe. No. A ver usted si lo sabe. Eso del pueblo, ¿cómo se llama? ¡Ah! Me vuelvo al pueblo. ¡Claro! Yo soy de pueblo, hija, yo soy de pueblo. ¿De qué pueblo es usted? De este pueblo, Quintamilla y Núñez. ¿Los dos de aquí? ¿Marido y mujer? Sí. Mujer y marido. Y lleva una bolsa bien grande para comprar pan para toda la familia. Somos tres. ¿Son tres? Mi hija, yerno y yo. Y tiene que hacerlos lejanos. Es que puedo hacerlos y ellos están trabajando y no los voy a castigar. Yo me estoy como un badana. ¿Qué vino vamos a probar? Bueno, pues vamos a probar un vegan antigua. Son 10 meses en barrica. Lo que buscamos en este vino fundamentalmente es complejidad de fruta y madera. Al tener esos 10 meses ya tenemos ya una complejidad de madera que a nuestros consumidores, nuestros clientes les gusta mucho. Y bueno, en este caso es un vegan antigua, el 2013. Una añada que, bueno, predomina fundamentalmente esa frescura, esa fruta en los vinos. ¿Y este merendero? Nos lo hemos pasado muy bien aquí ya muchas veces, ¿no? También lo utilizamos para las visitas que nos están viniendo. Un sitio para también hacer negocios. Yo vengo aquí, preparo mis buenas chuletillas de lechazo con un buen vino de Vega de Yusso. Que así se negocia mucho mejor. Y así se hace el negocio. Eso no necesita más. Entonces, bueno, es un sitio un poco familiar y, bueno, que se está muy acogedor, ¿no? Tan familiar como que aquí vamos a conocer a tu familia también. Sí, mi familia, bueno, que les tengo ahí siempre presente. Son el apoyo fundamental, ¿no? Son los que en los momentos difíciles, pues son los que también te están empujando, te dan motivación de seguir, ¿no? Y bueno, una foto de un amigo que le dije que se subiera a la camiseta, subió a una montaña, subió a la montaña del Himalaya, a una Islan Park. Le dije, si te llevas la camiseta del equipo, te regalo unas goteas de vino. Es que te cuento, tenemos un equipo de baloncesto, se llama Vega de Yusso. ¿Lo patrocináis vosotros? Patrocinamos y jugamos con Yusso. Yo soy un jugador. Para que yo estoy un poco viejo y ya me sacan pocos minutos, ¿no? Y sí que es un grupo fantástico de gente y, bueno, pues vamos contra otros pueblos, otros equipos y nos divertimos mucho, que es de lo que se trata, nos divertimos. Pues este es uno de los mejores pueblos que hay, hombre, de la provincia de Valladolid. ¿Sí? Este es uno de los mejores. No, es el mejor, no, así que no tiene mejor. Carlos, yo a la televisión. Adiós. Me vuelvo al pueblo, mira. De ahí viene Sebastián, que también nos puede contar cosas que sabe mucho. Uy, Sebastián, Sebastián para los Molinares. Vamos, Sebas, ya te estás cogiendo la televisión, majo. Ven para acá, a ver cómo lo llevas, hombre. Me vuelvo al pueblo. Están haciendo una película. No, no, película no, mira, otro, ese es el vendedor. Hola, vendedor, ¿y qué vendes? Vino. ¿Vino? Hombre, aquí no podía faltar, ¿verdad? ¿Y cómo se llama tu bodega? Bodega de Moya, Bodega de Fernando Moya. Pues que si has visto el programa los lunes de Me Vuelvo al Pueblo. Hay Castilla y León. Sí. Y la 8. ¿Cómo no lo voy a ver? Me Vuelvo al Pueblo, ¿has visto? Por los lunes que... ¿Has visto, no? Claro, que no todos los días. Y luego lo dan, entre semana también lo dan, lo vuelven a dar eso. Y yo me lo vuelvo a ver, porque ya no me acuerdo del primer día. Pero ¿cómo no lo voy a ver? Pues eso, pues eso. ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Y no has visto a esta venir por el camino adelante? Sí, la he visto. Se ha quedado con la imagen. Sí, sí, sí. Tiene buena figura. Creo que el programa le ve por ti. El programa le ve por ti. Y sé dónde está Nueva York también. Pues antes hacíamos Castilla y León en el Mundo. Ah, sí. Esta puede hacer lo que quiera. Ya lo sé. Porque es verdad. Esta, como se marche esta de ese sitio, adiós. Cierran, ¿eh? Ya te lo digo yo. No he hecho nada tuyo, pero vales para hacer el programa. ¡Epi! Hola. ¡Buenos días! Así las tengan ustedes. Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me llamo Epifanio. Aquí los recados los hacen los caballeros. Hombre, claro. Eso va a que hay que ayudar a las mujeres. Me gusta a mí, me gusta a mí eso. Espere que se nos va Maxi. No me saquéis hacia atrás, ¿eh? No me saquéis hacia atrás. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. Y de aquí sale el canal del Duero que sirve de aguas a Valladolid. Y Quintanilla, bueno, sí que sabrá lo que significa. Dígamelo. Quintanilla significa quintas. Quintas quiere decir asentamiento de ganado. Cuando no había puente, la ganadería y eso pasaba del norte en dirección a Segovia y Madrid. Y esto era asentamiento de ganado. ¡Y que viva el Real Valladolid! Y bueno, os he traído a este viñedo, bueno, para que veáis un poquitín que estamos haciendo una poda de formación. Es un viñedo joven. Y bueno, para que conozcáis a parte del equipo de Vega de Yuso. Al final esto es un equipo, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? José Javier y Miguel Ángel. Vais a ver qué vistas más bonitas vamos a tener de lo alto de la parcela. Es una ladera que lo que se busca siempre cuando pones viñedos es buscar laderas, buscar parcelas, donde luego la insolación sea mayor, donde el riesgo de las heladas sea menor, porque siempre las heladas es uno de los grandes inconvenientes del viñedo, ¿no? Y las laderas siempre se hielan menos. ¡Hola! ¡Hola! Que me han dicho a mí que aquí se trabaja muy bien. Que siempre hay alguien que te cuenta algún chiste por aquí. Él, él, es el artista. Miguel Ángel, venga, uno, así rápido. Que ahora mismo no me acuerdo. ¿Quién inventó fuego? En ocho. Haciendo así la... Es que acompaña a todo. Aquí hay que estar en el mundo. Me veo cómodo ahí, bien agarrado, como que fuera del metro. Acabo de salir de hombres, mujeres y viceversa. ¿Quién? Yo. ¿Que acabas de salir de hombres, mujeres y viceversa? Sí, porque no me gusta ese rollo. ¿Y tú de dónde eres? De Pucela. De Pucela. ¿Y qué haces por aquí, por este pueblo? Pues a ver, amigos que tengo por aquí. ¿Y en mujeres, hombres y viceversa ligo o no ligo? Mucho, pero es que no me gusta eso, yo soy más serio. ¿Y qué opina la mujer que lleva al lado? Esta es mi madre. Se ha dejado 40 y lo ha dejado. ¡Qué suerte! ¿Qué trabajo estáis realizando hoy? La formación de la cepa. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a dejar cuatro tallos para luego en invierno poder desatar al alambre. Entonces quitamos todo lo malo de abajo. Uy, pero no está quitando mucho. Para dejar cuatro serían este, este, este y este. Por ejemplo, y esto pues. Os quería traer eso también a un viñedo porque lo que os comentaba antes, el vino se hace aquí, en la tierra, en el campo. Y también que disfrutarais eso, de las vistas, de cómo se respira, que al final esto no lo tienen las ciudades. Eso, solo en el pueblo. Solo en el pueblo es donde puedes realmente tener esta calidad de vida. Podéis enfocar el monte a las tres matas que le tenéis ahí al fondo. Muchísimas gracias de verdad por vuestra atención y bueno, invitar a todos vuestros espectadores. Que son muchos, ¿eh? Que ya lo sé, que son muchos. Y yo soy uno de ellos. ¡Bravo, bravo! Y si quieren venir a conocernos, que aquí estamos en Quintanilla Onésimo. Y encantados de poderles enseñar un poquito más del mundo del vino y de la viticultura. Eso es, a por todas. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, chicos. ¡Adiós! 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 Desde un pequeño pueblo de la provincia de Palencia hasta Canadá, Panamá o Argentina. El taller de carpintería artesanal de Carlos Rodríguez no tiene fronteras. Villaldavín es su nuevo hogar. Hola, soy Carlos, tengo 48 años y vivo en Villaldavín, provincia de Palencia. Nací en Barló de Santullán, aunque me he criado en Valladolid, donde estudié formación profesional en la especialidad de madera. Después me fui a trabajar a Gerona como transportista, hasta que descubrí este pueblo, donde desarrollo mi actividad profesional como carpintero haciendo tablas como esta. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar. Viviendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Bueno, Carlos, viviendo aquí en Villaldavín, ¿por qué aquí en este pueblo? Un pueblo pequeño, es tranquilo. En su momento cuando lo valoramos, el venir aquí era porque básicamente tenía muy cerca el campo, pocos vecinos. Nosotros teníamos una actividad que era perros de tiro de trineo y teníamos un número importante de perros y no queríamos que molestasen a nadie y lo mejor era un sitio así. Y cuéntame tú, ¿de dónde eres? Nací en un pueblo de Palencia, nací en Barló de Santullán, pero a los dos añitos nos fuimos a vivir con mis padres a Valladolid. He vivido en Valladolid muchos años y luego en Gerona también. Y Carlos, ¿qué haces en este taller? Carpintería en general, básicamente cualquier tipo de carpintería que se pueda encargar, una escalera, un mueble, una mesa, una silla... De todo un poco, ¿no? De todo un poco. ¿Y ahora en qué proyecto estabas trabajando? Ahora estaba preparando, terminando ya dos lombos y me faltaba dar los taladros para anclar los ejes y terminar de lijar un poquito. ¿Y este tipo de cosas se hace aquí en un pueblo como este? Se pueden hacer donde sea, porque ahora la única manera de vender es a través de la web, a través de redes sociales, entonces el punto donde se hagan es indiferente. Y cuéntanos qué es realmente. Un lombos sería el patinete de toda la vida, pero de unas dimensiones más largas y que lo que yo pretendo con los que yo hago es trasladar la sensación de coger olas en el agua con un lombos al asfalto, lombos de long scale. ¡El del cable! Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hace aquí? ¿Trabajando un poquito? Trabajando un poco, sí. ¿Y de dónde es usted? De Palencia. ¿De Palencia capital? Sí, señora. Así que hasta Villaldavín, ¿hacer qué? Pues aquí unas reformas que estamos haciendo. ¿Cuánta gente ha visto desde que ha llegado al pueblo hoy? Pues a los vecinos de la... ¡puff! Y no he visto más. ¿Solo uno? Solo uno. O sea que hoy lo vamos a tener complicado en este pueblo. Pues igual, sí. Bueno, siempre nos quedarán sus compañeros, ¿no? Ahí está, eso sí. ¡El del cable! Esto estaría finalizado lo que es el proceso de lijado. Faltaría rematar un poquito y luego ya viene el proceso de acabado. Aproximadamente se tarda entre 9 y 11 días fabricar una. ¿Y la madera tiene que ser especial? No necesariamente. Una madera que se comporte bien mecánicamente y que como vemos aquí no tenga puntos de rotura, como podían ser grietas o nudos, no serviría perfectamente. Cualquier madera que se comporte bien mecánicamente va a servir. Enseñanos más trabajos tuyos. Bueno, pues lo que está en el taller es lo que ha habido que ir haciendo. Muebles, los armarios... ¡Hasta las puertas! Claro, claro. Las puertas de casa ha habido que hacerlas. Esta es una casa muy antigua, es del siglo XVI. Y toda la rehabilitación que ha llevado de estructura, de cubierta, de forjaos, puertas, ventanas, todo ha habido que hacerlo. De hecho, lo primero que se hizo en esta casa fue el taller. Antes incluso de tener acondicionados los sanitarios. Había que tener un sitio donde poder hacer el resto. ¿Y para ti el cambio de la ciudad al pueblo, cómo fue? Muy fácil, muy fácil, muy fácil porque reconozco que no soy una persona demasiado sociable. Entonces me resultó muy fácil. Hola, muy buenos días. ¿Usted cómo se llama? Es de aquí, de este pueblo. Voy a coger el pan. ¡Ah, que viene el panadero! ¡Hola, panadero! Hola, buenos días. El panadero con el pan. El panadero con el pan. ¿Cuánto cuesta la barra? 95 céntimos. ¿Cómo se llama el panadero? Panadería Pepi. ¿Y tú? San José de Campos. Oscar. ¿Y cuántas barras vendes todos los días? Aquí, mira, tres. Belén, ahora vamos, no te escapes. Estos pueblos son muy pequeños. ¿San Cebrín cuántos habitantes tendrá? Ahora tienen... ¡Uy! ¿Qué es eso? 400 y 55. Una llamada. ¿Quién te llama? Mira, a ver. Ni idea. Belén, no contesta. A ver, contesta, contesta. ¡Vale! ¿Os dejo? No, no, contesta. No, que me tengo que ir. Sí, dime. Sí, era que buenas tardes, buenos días. Ah, buenos días. Ya tengo aquí los tornillos. ¿Cuándo metéis el coche? Cuando... A la semana que viene ya. Bueno, pues a mí también dime cuándo, ¿vale? Me avisa el corto tiempo. ¿Te llamó un día o dos días antes? Venga, vale. Hola, hola, buenos días. Heráclio. Sí. ¿Heráclio? ¿Como el de las cartas? Atención. Están aquí los de Castilla y León, de la tele, que quiero hablar contigo. ¡Hola, Heráclio! Que nunca había tenido yo el placer de saludar a Las de Oro. El rey de la baraja. El Las de Oro, sí, señora, sí. Heráclio Funil, el Las de la baraja. Vivo en Terracas. ¿Qué tú de dónde eres? De Palencia. ¿Y a qué te dedicas? A te ser achablista. Yo trabajo aquí en la Citroën, soy el recessionista. Oye, ¿y si te llevamos el coche entonces nos haces buen precio? Me caro, sin ningún problema. Heráclio, que nosotros estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo y aquí no hay vecinos. Ah, ya te veo alguna vez en la tele, sí, ya te veo alguna vez en la tele, sí. Además por ahí hay que tratar viendo a la gente, sí. Y hoy estamos en Villalavín y es que no encontramos a nadie, menos mal que ha venido el panadero. Sí, por eso en los pueblos lácteos no puedes encontrar alguna cabra, nada más, un poco más, sí. Y si vas a mi pueblo, a Guadilla de Río Segura, que está ahí cerca de Villalón y Villalón, Villalas, Sagún y por ahí, pues encontrarías a cuatro, no tampoco encontrarías a muchos más, ¿eh? Bueno, pues a este paso nos chapan el programa. ¿Qué te digo yo? No, 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 no. Nosotros que hay gente de Palincha, en vez de que estén paseando por el salón, que les llevas y les dices que vayan un día antes o el mismo día por la mañana, les dicen que se preparan para hacer el programa, hija. Vaya ideón, Heraclio, te voy a tener que fichar yo a ti, ¿eh? Claro, hombre, que yo soy una artista con el tema de los clientes. Bueno, 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 increíble. Oye, que salude a alguien desde aquí, Heraclio. Que salude a alguien desde ahí, que mi mujer no la puede saludar porque no estará viendo la tele puesta. No me digas, no ve la tele, la mujer. ¿Sabes lo que nos pasa a la mujer? Lo que más ve es salsa rosa, salvagüe, todas esas cosas. Esos son de esos programas de cotillero de mujeres, es lo que ven. Que nosotros cotillamos mucho en los pueblos también, ¿eh? Que nos metemos hasta la cocina y casi, casi hasta la furgoneta de Oscar. La idea que tenés siempre un pan bueno ahí desde el pueblo que lleva él y ya os compráis algún chorrito o algo por ahí para poder almorzar. ¿Y para qué países trabajas? Para aquellos que lo pidan. Básicamente suele ser Estados Unidos, Canadá. Ha habido un par de ellas en Australia, es como dato anecdótico. Y en Europa, en Alemania, sí que tienen algo de aceptación. ¿Y a ti cómo se te ocurrió esta idea? A ver. Pues surgió de forma casual y fortuita. Básicamente como me gusta coger olas en surfear en el mar, pues bueno, aquí en Castilla, en el canal, no es el sitio más apropiado y había que ponerle ruedas. Manejar un longboard de este tipo de dimensiones ayuda bastante a mejorar nuestro surfe en el agua luego. Como entrenamiento viene muy bien. De hecho, mucha gente que surfea y días que no hay olas, bueno, pues sacamos el long y nos ponemos a darle como sustituto. ¿Es complicado? Para mí sí, a mí me resulta difícil, pero soy un poco torpe. ¿Y cuánto cuesta un longboard? Por 5.000 os preguntamos. Pues un 70 pulgadas, que sería cualquiera de estos dos, vienen a medir aproximadamente un 80, un metro 80, 480 euros. Mediante la instalación de nuestro dispositivo en su vehículo, permanecerá conectado a nuestra central receptora de alarmas los 365 días. Mira quién ha decidido, parece. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Dónde va usted tan solitario por estas carreteras? A trabajar, soy agricultor. ¿Qué tal va el cultivo por esta zona? Bueno, pues no ha sido... tenía que haber llovido algo más en primavera. ¿Qué cultiva usted? Pues... cereales y alfalfas. ¿Y qué le ha pasado en el dedo? Pues un golpe que me he dado. ¡Guaya! ¿Con qué ha sido? Con un martillo. ¡Uy! Por no agarrarle con las dos manos. ¿De dónde es usted? De aquí, de Vialdavín. ¿De este pueblo? De este pueblo. No me lo puedo creer. Sí, se puede. Si pensaba yo que no había vecinos. Pues sí, sí que les hay. ¿Cuánto de la gente vive aquí en este pueblo? Pues vivirán unas seis personas ahora, más o menos. ¿Y qué hace aquí cada día? Esa es la gran pregunta. Trabajar. ¿Trabajar y trabajar? Trabajar y trabajar. ¿Y no hay tiempo para hacer nada más? No hay tiempo para hacer nada más. Bueno, pues una parte está bien, ¿no? Aquí no hay otra cosa. Un pueblo tranquilo. El taller es muy pequeñito. Ya veis que es un taller muy, muy, muy pequeño. Esto originalmente era una casa, esta estancia. Era una casa con tabiques. Y aquí vivía una persona. Nos han dicho gente mayor del pueblo que sí podía ser el servicio de la casa principal, de la casa grande, la gente que se ocupase de atender a los dueños de la otra casa. Y bueno, pues aquí ya digo es donde se ha hecho todo. Aquí tenemos las herramientas básicas de un taller de carpintería. Son máquinas viejas, máquinas antiguas de hierro fundido, que realmente, bueno, pues a mí me gustan más que todas las modernas que hoy llevan aluminios. Esto es más sólido y trabajo a gusto con este tipo de máquinas. ¿Y cómo han ido, Carlos, estos años por aquí en Villalavín? Bien, bien. Con altos y bajos, pero en general bien. Esas tablas ya las tenemos ahí finalizadas. Sí, sí. Esta concretamente sería una, que es la que suelo utilizar yo. Sería el longboard ya terminado, con los ejes. En este caso son unos ejes, unos originales E8, que tienen un giro, bueno, ya veis hasta donde entra la rueda, un giro brutal, muy surfero. Y este concretamente es de una manera distinta. Este sería ya vaporizada y este tiene séfora y cerezo. Belén, que vaya vida más tranquila, ¿eh? Muy tranquila, muy tranquila. Madre mía, pero si es que no se escuchan más que pájaros. Estoy muy tranquilo, yo estoy aquí por eso. Me gusta pues eso, el estar en la calle, el contacto, esto, esto que estás viendo, esta tranquilidad. ¿Y usted nació aquí? Sí, y te enseño la casa. Así que tendrá muchísimos recuerdos, ¿no? Sí, recuerdo. Pues todo esto que era la escuela. A ver, el de la farola, por favor, por favor. José Luis, por favor, pare un momentito, que para una vecina que encontramos aquí en este pueblo, vamos a fastidiar la entrevista. Cuando luego te dicen, ay, es que allí no te aburres. Pues no, no me aburro. Yo me vine aquí sabiendo ya cómo era Villaldarín, lo que hay ahora. Villaldarín tiene un pleito con el sol, dice. ¿Que tiene un pleito con el sol? Porque dicen que cuando bajas, ahora por las mañanas, te da el sol. Y cuando vienes por la tarde, te da de tarde. Long Rodríguez. Una marca que se ha hecho muy famosa incluso en Panamá, ¿no? Sí, bueno, en Panamá casualmente hay, digamos, curiosamente más que casualmente, hay distribuidor. Tiene una tienda en Panamá y tiene alguna tabla allí. Y es el que si se vende algo allí sería a través de él. ¿Y tú te imaginabas, Carlos, que ibas a tener el éxito que estás logrando actualmente? No, porque se empezó de forma fortuita, casual y sin ninguna expectativa, para nada. Ha sido ahora que otros tipos de trabajos han mermado, cuando he apostado un poquito más por esto. En la página web se pueden ver los tres tipos de longboard que se hacen en cuanto a dimensiones. En cuanto a longitud serían 70 pulgadas, que sería el grande, 60 y 55 pulgadas. ¿Y estas tablas valen para cualquier persona o tienen que tener determinadas características? Cada tabla está hecha de acuerdo con las características de la persona que la vaya a utilizar. Una persona que pese bastante necesitará mayor grosor en la tabla para que el flex sea el adecuado. Y una persona más ligerita necesitará una tabla más fina. ¿Y si engordamos? Cambiamos de tabla, me viene bastante bien. Claro. ¿Y dónde vamos a poder encontrar más gente, Belén? Pues no lo sé, habéis mirado allí donde Yolanda. ¡Hola, Yolanda! ¡Hola! Ven, que venimos a saludarte. ¿Me apagáis? Encima con estas pintas, por favor, que no. ¿Qué haces por aquí? En mi casa. ¿Qué hace una chica tan joven como tú viviendo en un sitio...? ¿Qué hacía tú lo de joven? ¿Qué dices? Joven yo. ¿Cuántos años tienes, Yolanda? 46. ¿A que se le caís? Que tu marido os cae. Y yo sin saberlo. Yo no quería salir, yo venía por una pinza que se me había caído. Tengo aquí la ropa. ¿No encuentras la pinza? Igual se ha abierto y ya queda la cascada arriba. A ver si te la han robado, Yolanda. Sí, no sé quién. El gato es el vecino. Bueno, pues esto es el taller. Ya salimos del taller y esto sería el resto de la casa. Que tiene mucho, 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 mucho de Carlos. Tiene mucho trabajo que lo tenía que hacer alguien en este caso, traer a un carpintero de fuera si le tenemos en casa. Aunque siempre dicen que en casa del herrero cuchillo de palo. Aquí en casa del carpintero no, ¿no? No, aquí no. Aquí no. Aquí lo que pide la familia o las necesidades que hay se atienden lo antes posible. Estas edificaciones no estaban. Esto es una casita de juegos que hay arriba para las niñas. ¿Tienes dos niñas? Sí, tenemos dos niñas. Una de Irene con 14 años y Sara con 9. Si Irene cuando tenga 18 años seguirá viviendo ahí y dirá que se ha ido de casa. Y no nos la quitaremos de encima. Lo tenemos asumido. Y con gallinas incluidas, ¿no? Claro, un pueblo tiene que tener, hay que disfrutar de, ya que tenemos el hándicap de la incomunicación y de las distancias, las gallinas y el huerto es básico, hay que aprovecharlo. A ver, a ver, que estos chicos no se escapan. Que trabajáis mucho aquí en este pueblo, ¿eh? De mucho. Que, ¿tú de dónde eres? Yo de León, bueno, de al lado. ¿De dónde? ¿Y qué haces aquí en Valencia? Pues trabajando, vine a estudiar aquí. ¿Y a qué te quedaste? A los estudios, estudié electricidad y me quedé en la empresa aquí de las tráficas. A ver, ¿tú eres Juanmi? Oye, ¿y cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? 11 años. ¿11 años? ¿Qué ha pasado aquí? Ha caído un rayo, me han vendido unas cuantas farolas. Y hay que ir arreglándolas todas. Es que he estado pendientes. ¿Que son unas cuantas? 10. 10 farolas. Mira, hay más farolas que vecinos aquí. Sí, 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 sí. Seguro. ¿Y ya habéis acabado? No, faltan 4 o 5. Próxima parada. A él sí le gusta el pueblo, que es más de pueblo que las amapolas. ¿Qué lees del pueblo? No, 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 no. Que os veo que os entendéis bien, ¿eh? Hombre. ¿Cómo te cuida el compañero, eh? ¿Pero cómo te cuida? Después de tantos años... No te quejarás. ¡Adiós! ¡Me vuelvo al pueblo! ¿Y cómo es la casa de un carpintero, Carlos? De madera. De madera, ¿no? Básicamente, con mucha madera. Pero bueno, no porque sea carpintero, sino porque la estructura original, era así, era de madera. De hecho, la calefacción, el sistema para invierno, es una bilbaína de las de toda la vida, calefactora, con todas sus tuberías, y todos los retales de madera que se generan los desperdicios, los rentabilizamos, los aprovechamos aquí. ¿Y dan mucho calor estas calefacciones? Sí, dan calor. Sí, además es un calor muy agradable, no es como puede ser el gasoil o el gas. ¿Y todos los muebles los has hecho tú? Sí, sí, claro. Esta, de hecho, es la segunda o la tercera, creo que es la segunda cocina que se hace, porque antes había otra, más rústica, y bueno, pues son etapas, y cuando vas teniendo tiempo, se van cambiando cosas, y Yolanda valoró el cambiarla, y nos pusimos a ello y la cambiamos. ¿Y el columpio, de quién has sido idea? El columpio ha estado aquí siempre, porque cuando Irene, que ahora tiene 15 años, era muy pequeñita, que era un bebé, en esta misma viga se colgaba su capacito para que se durmiese, y eso derivó en que luego se puso un columpio, hoy tiene 15 años y no hay manera de quitárselo. Yo creo que nos columpiamos todos, yo también, de vez en cuando. ¿Y aguanta el peso? ¡Uy, ahí va! Prueba superada, ¿eh? Que esto aguanta perfectamente. Juanjo, buenos días. Con 35 añitos y viviendo aquí en Villaldavín. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, está cerquita de Valencia. ¿Trabajas en Valencia Capital? Sí. ¿Y duermes aquí? Duermo aquí, sí. ¿Tú qué te dedicas? Yo soy auxiliar de enfermería. La gente que vive en la capital, que no ha vivido en un pueblo, no sabe lo que es un pueblo, pero la gente que ha vivido en un pueblo, o ha pasado la infancia en un pueblo, lo entiende muchísimo mejor. No puede llegar a un sentido y decir, esto es un pueblo de mierda, maldita palabra, pero de mierda, si no, cada uno de los suyos, o sea, su pueblo, es el más importante. ¿Y en los pueblos hay mucha cultura? Exactamente. Mira, tirando para el monte, para allí, está la casa de Antonio Machado, la mujer de Antonio Machado. Antonio Machado venía aquí a pasar los veranos, o sea, que más cultura. Mira, Victoria Machado, también en esa misma casa, hizo la cabeza de Cristo, la diseñó. ¿Y el resto de la casa también de madera? Bueno, de madera lo que sería, como te digo, la estructura. Las puertas son madera, todos los forjados se pusieron nuevos, respetando la distribución tanto de escalera, de huecos, de todo. Todo lo que había aquí estaba, como la casa es muy antigua, estaba bastante deteriorado, tenía carcoma, le habían atacado otros xilófagos y se optó, en vez de recuperarlo, por cambiarlo. Es una casa con muchísima personalidad, ¿no? Se ha ido haciendo, lo hemos hecho nosotros, entonces eso da margen a pensárselo muy bien, porque hemos sido muy lentos, muy lentos. Lógicamente hubiese sido más cómodo para nosotros que alguien nos lo hubiese hecho, contratar una empresa de intervención integral. Pero no hubiera quedado así, ¿eh? El resultado no hubiese sido el mismo. Y una casa súper, súper artística. Sí, 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 son etapas. Antes nos dio más, una vez que se terminó la casa, la prioridad era vestirla, era decorarla, con todo lo que encontrábamos por ahí, por rastros, por anticuarios. Hoy la verdad es que todo eso ya nos sobra un poco, ya lo tenemos muy visto. ¿Y tocas instrumentos? Eh, no, no, no. Hice mis pinitos antaño, pero... Uy, uy, uy. ¿Sabes que te iba a mandar tocar? Me les he encontrado. Jodida. Hay que andar con un ojo. El marido de Belén, ¿a que sí? ¿Seguro? ¿Qué tal? Que este es el pueblo de su mujer, ¿verdad? Este es el pueblo de mi mujer. ¿Y cómo se llama, me decía? Cristóbal. Si te acuerdas de Colón, ya sabes que yo. ¿Qué descubrió? Yo, Villalapí. ¿Ya habías dado la vuelta al pueblo? Ya lo he encontrado, dos veces. ¿Este es otro hijo suyo? Este es otro hijo. ¡Que vamos a conocer a toda la familia! ¿Cómo te llamas? Josué. La gente no viene al pueblo porque no hay otra opción. Yo creo que la gente viene al pueblo para disfrutar y descansar. Y Carlos, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de subirse a una tabla? Tener un poquito de equilibrio, impulsarnos como nos impulsaríamos en cualquier patín. Y una vez que hemos cogido un poquito de velocidad, cambiaríamos la posición de los pies hasta ponerles perpendiculares a la tabla. Si metemos punteras hacia adelante, giraremos hacia la derecha. Si metemos talones, hacia la izquierda. Flexionar las rodillas y dejarnos llevar. Parece fácil, pero creo que no lo es tanto, ¿no? Tiene su cosilla, pero se aprende rápido. Yo creo que Carlos, nuestro compañero cámara, se va a animar un poco, ¿no, Carlos? Venga, va, haremos lo que podamos. Bueno, chicos, ¡me vuelve al pueblo! ¡Yo me voy a casa, Carlos! ¡Adiós! No, 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 eso no. ¡Adiós! Oye, que por mí que lo repito las veces que haga falta, pero que... Tú va a para las tomas falsas después. No te rías, bruja. No te nos despistes. Así no es serio y nos sacas. Pero Nemo es un pez, ¿no? Hasta que encontré este pueblo donde me... Espera, que pase el trato. No me estáis ayudando. Espera, que voy a darle una vuelta. Voy. Hola, soy Rubén, tengo... ¿cuántos años? Veinte. Y... y... ¿estás mal para ti? No. Ya. Ya estamos, gracias. Gracias. Esto lo ponéis luego al final. No.